Lloviendo está y yo en la soledad, el frío fue afuera sin parar Pensando en ti, comienzo a soñar, tú estás aquí y que nunca más te irás Pero despierto y la realidad es tan amarga que nada es verdad Luego tu nombre comienzo a gritar, nadie contesta solo en mi soledad Está lloviendo a torrentes y tu recuerdo viene a mi mente Solo te veo en la inusidad y tu voz me parece escuchar La lluvia intensa cae indiferente, cesa un poco y vuelve a llover Entonces siento tu cuerpo ardiente, hasta el aroma de tu piel Está lloviendo a tu piel Está lloviendo a torrentes y tu recuerdo viene a mi mente Solo te veo en la inusidad y tu voz me parece escuchar La lluvia intensa cae indiferente, cesa un poco y vuelve a llover Entonces siento tu cuerpo ardiente, hasta el aroma de tu piel Lluviendo a tu piel I bruπε, lloviendo a tu piel Ya te veo en la masca que el very de tu piel